Hola, en esta presentación vamos a introducir los ángulos de Euler, que son una de las representaciones más comunes y más utilizadas también en robótica para lo que es para describir la rotación 3D. El objetivo de la presentación es introducir la representación por ángulos de Euler con sus doce variantes y también vamos a ver el concepto del bloqueo de cardan, así como saber transformar la orientación entre los ángulos de Euler y las matrices de rotación, que lo hemos visto en un vídeo anterior. Los ángulos de Euler definen una orientación 3D mediante tres coordenadas angulares, pudiendo haber hasta doce tipos diferentes de representación. Las letras usadas en la representación y leídas de izquierda a derecha implican una serie de rotaciones consecutivas sobre el sistema de referencia móvil, de forma que podemos diferenciar un conjunto de representaciones que aplican una primera y una última rotación sobre el mismo eje, que son los ángulos de Euler propios que le llaman, como por ejemplo, xzx, xyx, yzi y demás, ¿vale? O podemos también obtener otro conjunto de representaciones, que es los ángulos de Euler, pero en realidad le llamamos, o se conocen como tait-bryan, que aplican rotaciones en los tres ejes diferentes, de forma que, por ejemplo, podemos tener una representación en ángulos de Euler como xy y z, ¿vale? Y estos ángulos también además se denominan ángulos náuticos. Bien, cuando usamos la representación con ángulos de Euler, se puede producir una situación similar al bloqueo que sufre una suspensión de Kardan. Se trata un mecanismo, como el que veis en la figura de la izquierda, en la que puede ocurrir una situación bloqueo, en el que cuando dos de los tres ejes de giro se colocan en paralelo, provoca una pérdida de un grado de libertad y por tanto existe un eje sobre el que no podemos girar. En el caso de los ángulos de Euler, lo que ocurre es que dos de los ángulos o dos de las coordenadas describen en realidad un giro en el mismo sentido, ¿vale? Y esto puede apreciarse con mayor claridad en la figura en la que aparece el avión, en la que hay un momento en el que las dos circunferencias están alineadas y que lo único que hace es que tanto la azul como la morada en realidad están contribuyendo al mismo giro, ¿vale? Bien, pues siendo más concretos, aquí vamos a mostrar la presentación de tres giros consecutivos para el caso de Euler Z, X, Z, ¿vale? Recordad que como hemos dicho son tres giros aplicados sobre el sistema móvil, de forma que primero aplicaremos una rotación sobre el eje Z, que en realidad coincide con el eje W, ¿vale? Recordad. Luego aplicaremos una rotación sobre el eje X, en realidad es sobre el eje U, es decir, una vez transformado, y finalmente volveremos a aplicar una rotación sobre el eje Z, que recordad que es sobre el móvil, por tanto es sobre, en realidad, sobre el W, y que esto implica una serie de operaciones, como veis, de matrices de multiplicación de matrices de rotación mediante la post multiplicación de ellas, ¿vale? Leídas las letras desde la izquierda a la derecha, ¿vale? Con lo que tenemos la rotación en Z, la rotación en X y la rotación en Z de nuevo, ¿vale? La matriz resultante de esta representación, la matriz de rotación resultante es la que veis en la transparencia, ¿vale? En este otro ejemplo, con otra representación que sería los ángulos Z y Z, lo que hacemos es primero un giro en Z, después un giro en Y y finalmente otro giro en Z, recordad que siempre es con respecto al móvil, ¿vale? Esto al final tiene una consecuencia de unas post multiplicaciones de las matrices de rotación y la matriz de rotación resultante final con estas tres coordenadas angulares es la que se muestra en la transparencia. En este otro ejemplo, lo que hacemos es una rotación sobre los ejes X y Z, de hecho esta es la representación que utilizamos en el software de simulación copelia sim, ¿vale? Que es el uberred y que este software lo vemos o lo vamos a ver en otros vídeos, ¿vale? Y en esta representación en realidad está utilizando los ángulos de type bryant, como he comentado antes, aunque les denominamos ángulos de Euler y que está haciendo un giro en X, después un giro en Y y después finalmente un giro en Z, siempre con respecto al sistema de referencia móvil y cuya matriz de rotación final resultante es la que os muestro. Para finalizar con esta serie de ejemplos, aquí también vamos a mostrar una serie de rotaciones con respecto a la representación Euler Z y X, ¿vale? De hecho esta representación en inglés coincide con una representación que se reconoce como roll, pitch, y o por sus siglas en inglés, R, I, R, P, Y, ¿vale? Que es traducido al castellano sería como giro, cabeceo y guiñada y que son un sistema, son una forma de representar la orientación frecuentemente utilizadas en aplicaciones náuticas, ¿vale? En este caso se hace un giro en Z, después un giro en Y y finalmente un giro en X. En realidad en la representación roll, pitch, yo se hace pero con respecto a los sistemas fijos, se hace un giro en X con respecto al sistema de referencia fijo, después un giro en Y con respecto al fijo, ¿vale? no respecto al móvil como estamos mostrando aquí y finalmente un giro en Z con respecto al fijo. Al final ambas operaciones son equivalentes y la matriz de rotación resultante es la que os muestro a continuación, ¿vale? Bien, para poder pasar de una representación de ángulos de Euler a matriz de rotación, como he comentado, sólo tenemos que realmente post multiplicar la secuencia de rotaciones básicas según indiquen sus letras, ¿vale? de forma que pues si hacemos una rotación o tenemos una representación Euler X, Y, Z, como hemos visto ya previamente, pues el resultado de la matriz de rotación sería una rotación en X, una rotación en Y y una rotación en Z, ¿vale? Para hacer el proceso contrario, es decir, para pasar de una matriz de rotación a ángulos de Euler, lo que tenemos que fijarnos es en las expresiones, en principio tenemos que fijarnos en las expresiones simbólicas de la matriz de rotación, ¿vale? De forma que, bueno, pues si por ejemplo nos fijamos en el elemento 1, 3 de la matriz de rotación, vemos que está exclusivamente afectado por la coordenada beta, ¿vale? De forma que, bueno, pues la podemos obtener de forma directa simplemente haciendo el arcoseno de el número que obtengamos en ese elemento de la matriz de rotación. Aparte de ahí, los otros dos números o las otras dos coordenadas las podemos obtener precisamente de la relación que aparece en lo que son la primera fila y la última columna de la matriz de rotación. Tal y como os resalto tanto en verde como en amarillo, podríamos obtener la relación de los otros ángulos de Euler. De forma que si nos damos cuenta, esto sucede siempre y cuando beta, en este caso, no sea de 90 grados, ¿vale? Es decir, que el coseno de beta no sea cero, ¿vale? Pues siempre y cuando el coseno de beta no sea cero, podemos hacer, mediante la división de las dos coordenadas o los dos elementos de la matriz de rotación, hacer un arco tangente y obtener la coordenada de Euler correspondiente, tal y como os muestro las expresiones. Sin embargo, ocurre que cuando beta es 90 grados, precisamente esta es la situación de bloqueo de Ocardan que he comentado anteriormente y lo que ocurre es que obtenemos o tenemos una pérdida de un grado de libertad, ¿vale? Esto puede fácilmente verse si reemplazamos directamente beta por 90 grados y en la expresión simbólica de la matriz de rotación que tenemos previamente y como observamos, tras hacer alguna serie de operaciones y demás, podemos observar que claramente las coordenadas, en este caso alfa y gamma, contribuyen ambas al mismo giro, en este caso, de forma que no podemos despejar una sin la otra, al final acaban estando o acabamos obteniendo múltiples soluciones, de forma que podemos obtener una relación de giro expresada junto con la suma de ambas coordenadas, en realidad, ¿vale? Y esto es precisamente lo que hemos denominado antes, como he dicho, la situación del bloqueo de Ocardan. Y ya para finalizar la presentación, pues quisiera indicaros una url, es la que la que os indico justo aquí abajo, de la transparencia, en la que podemos utilizarla para convertir rotaciones 3D con las diferentes representaciones y puede llegar a ser de utilidad, en determinadas situaciones, con lo que recordad esta url para, en el caso que queráis aplicar estas conversiones entre las diferentes representaciones de la orientación. Bien, en este vídeo hemos introducido los ángulos de Euler y su relación con las matrices de rotación. Muchas gracias. 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 Gracias.